Para toda la familia, si usted es amante del ciclismo, el próximo domingo 30 de marzo tiene una cita en la Comunidad de los Chiles en Pérez Celedón. Habrá una carrera de competencia que comprende un recorrido de 28.2 kilómetros y una recreativa de 17.7 kilómetros. Para cada una de estas actividades, el valor de inscripción es de 5.000 colones el día de la actividad. La salida será en la unidad pedagógica José Breideroff. Entre los participantes se rifará una bicicleta y otros premios. También habrá una carrera infantil de 3.9 kilómetros y el valor de inscripción es de 2.000 colones. Esta actividad es dedicada a Humberto Murillo y Miguel Cartín, pioneros del ciclismo en el Cantón. Las competencias de ciclismo están dentro de los festejos cívicos de la comunidad que organiza la Asociación de Desarrollo durante el fin de semana. Que se acerquen el día 29 y 30 de marzo. Aquí en nuestra comunidad tenemos actividades a beneficio de la Asociación de Desarrollo, ya que esta organización tiene el objetivo de desarrollar algunos proyectos en bien de la comunidad. Entre las actividades que tenemos para esos días, el día sábado tenemos partidos de fútbol, niños, jóvenes, adultos, de mujeres. El día domingo también tenemos varios partidos para los cuales están organizando el Comité de Deportes. Va a haber venta de comidas, chinamos, allá en la plaza van a haber varios ranchitos vendiendo comidas. ¡Gracias!